Muy buenas a todos, bienvenidos a Monster Hunter Rise Sunbreak en esta ocasión, estamos en el gado Después de haber soportado una chapa tremenda, que sí, Tornak, nos han dejado la oreja ¿Cómo te lo diría yo? Madre del amor hermoso ¿Y este caballero que nos está observando aquí, apoyado, recostado sobre la barandilla, qué? No sé, llevo un rato mirándome raro A mí me da miedo, me preocupa su expresión A ver, quiero hacer una cosa antes de coger la misión Que es hablar con la de la forja, con Minei, la herrera Más que nada, volver a la conversación, a ver si nos dice algo interesante Vaya, vaya, tú eres Sphinx, ¿verdad? Como si no lo supiera, te conozco los forjados de Kamura cuando los veo Rondín me presentó al maestro Hammond y pude ver cómo se manejaba con el yunque Es algo legendario Sabía que debía aprender todo lo que pudiera Así que le dije que no me iba a marchar hasta que me enseñara todo lo que supiera Me apasiona la forja desde que tengo uso de razón He viajado por todo el mundo, descubriendo montones de cosas nuevas ¿Ves mi ropa? Esta es pirada en la de un herrero del que conocí en su día Es muy flexible y cómoda para trabajar Ah, perdona, me llamo Minei Llegué al reino hace poco y ahora me encargo de la forja delgado Y ya que estás aquí, ¿qué te parece si le hacemos unos arreglos a ese equipamiento que llevas? Podemos empezar aumentando todas tus armas a rango maestro Al hacerlo perderás todas las habilidades frenesí, pero... Si te fabricamos unos frenesí, podrás recuperarlas Solo tienes que rellenar los espacios con ellos ¿Pero qué cabritos? ¿Y los materiales que he gastado? Nada, tampoco se gastaban tantos Bueno, pero eran míos Puede que algunas habilidades atenúen ciertos efectos Pero prueba con todas las combinaciones Tienes que encontrar la que mejor te funcione Vale ¿Más conversación? ¿Dónde se hace para mejorar esto al rango maestro? Hey, Splins, el maestro Hammond me ha estado dando consejos y ahora podré fabricarte adornos de nivel 4 Hay algunos nuevos bastante chulos que te dan un empujón extra en tus cacerías Pásate por aquí y te haré los que necesites Vale, puedo... ¡Uy! ¿Estoy viendo la espada grande de Daimyo Hermitown? A ver, ¿tengo algún arma ya para poder mejorar? No, no creo ¡Hula! No me fastidies, la deludor real se puede hacer directamente ¡Hostias! La verdad, maestro, no hace falta... Ostras, espacio de frenesí de 3 es el espacio ese Pero, pero... Pero no pide mal... No tengo para hacerla ni de coña, eh Cristal de ultralita No tengo ni de coña para fabricar esa arma Eh, yo tampoco Bueno Yo que sé Quiero mirar un momento porque te voy a mostrar en la armadura de rango maestro La Hermitown Esto no lo hemos mirado, eh Pero... ¿Hola? Porque dan 80 millones de habilidades las armaduras de rango maestro Pero qué locura es esta Esto... ¿Alguien ha dicho deberíamos farmear una? Pero, pero... Quedan 200 trillones de cuadrigésimos La Hermitown, por cierto, es buena para escudo Tiene guardia mejorada, antitemblor, desenfunde veloz A ver, desenfunde veloz, aumenta la velocidad de afundar y desenfundar Antitemblores, no hace falta decir nada más Guardia mejorada Que reduce la resistencia que pierdes en los impactos, eso Tiene cosas para la ballesta esto Carga arma Bueno, esto sería para la hecha cargada y lanzapistola o de carga arma Pero solo tiene un nivel 1, había que añadirle uno más Normal, salva plus Aumenta la potencia de los disparos con munición normal y salva de flechas Un poco F, no me sirve Munición plus, aumenta la cantidad de carga Con unos... Para unos pocos espacios de munición Pocos tipos de munición Para la ballesta, nada Escudo para escudarse de arrakes que normalmente no lo permiten Puesta a punto también para ballestas y artesanía Es un poco tutti frutti esta armadura, eh No, yo por ahora voy a esperar En fin, en el día de hoy vamos a ir a... A misión llamada Necesito un cazador ya Pero ya Nuestro cliente es un investigador serio Sí, sí, saludos Ahora, si no te importa, no he venido hasta aquí para formalidades Sino para cazar a monstruos Y eso haré Necesito que caces a un kuruyaku inmediatamente Así que... ¿A qué estás esperando? Escúchame Pero... Esto da mucha más defensa a nivel 1 que mi armadura a nivel máximo Hombre, claro Y solo me falta una del talita y dos zafirolitas Y me hago la de daño en mi taura entera Espectacular Pero que locura es esta Vale, me voy a pillar un par de cositas aquí Perfecto, se me ha activado todo, todo, todo los dangos Mira tú que bien ¿Y qué has usado? ¿El dango normal o el dango especial? El normal, el normal Hombre, es débil a aturdimiento el kuruyaku Igual debe ir con el martillo de teostra en vez de con el sliver Es débil a aturdimiento y a nitro Lo mismo, lo mismo Bueno, yo me he modificado el set de las habilidades del hacha cargada El set de él, del papiro este azul Sí, el kakijiku Eso, el de kakijiku azul Así que a lo mejor me ves hacer alguna cosa rara en algún momento Cuando decida que es el momento de probar esto Oye, la pantalla de carga con los spoilers ya, por favor Esta vez he cerrado los ojos A ver, por favor Capcom Podemos hacer pantallas de cargas chulas sin necesidad de poner spoilers Venga, un abrazo Al menos sin haber visto al monstruo primero Gracias Por cierto Ajustes de menú radial Misiones Ah, aquí está Quiero modificar esto de aquí Bolsa de objetos Quiero poner ¿Dónde está, tío? Mega poción Aquí está, medicamento plus Gracias Mucho mejor En cuanto nos hagamos una armadura del rango maestro Es que ya Tampoco hará falta Curarse demasiado Quiero pensar en el rango alto Eh, araña de cubierta de pelo azul Que usa sus hilos para dirigir a los monstruos Usa araña volatinera Para controlar rápido a un monstruo Primero lanzará y apunta bien ¿Vale? Ah, que con ella puedes estamparlo Efectivamente A ver, hay un kuluyaku Un furuhi de estos Mira, una dorodreja Perfecto Primero me gustaría saber Cómo se llega hasta ese kuluyaku Un mineral Ah Ya lo veo Hola, amigo Bienvenido Por aquí hay minerales, eh Sí, acabo de recoger uno yo ¿Dónde va? Ah ¿Ah, sí? ¿Ya me lo quedo yo? He estado a punto de subirme Te veía muy indeciso Aquí estaba recogiendo unos cuantos materiales del suelo Ay Uy, cuantos materiales Rayos, pensaba que había quitado lo del tutorial ese Tengo que revisar Tengo que revisar Uf Toma ¿Puedes atizar al kuluyaku? Que estás atacando a nada Uf, me he saltado sin querer Toma eso ¡Au! ¡Au! Este tío tiene, me has dicho, debilidad a aturdimiento, ¿no? Sí Dos estrellas ¡Pues ya está! ¡Au! ¡Pero dale a él! Se me ha caído el martillo ¿Qué, acaba de pasar un flujín corriendo? Eh, sí Efectivamente, acaba de pasar un flujín corriendo Vale, ya veo que te has animado y vale, hacha cargada ¡Uf! ¿Cómo te lo diría yo? Lo que me gustaría es quitar las ayudas esas que aparecen en pantalla Que desayudan bastante, a mí al menos me tienen bastante desconcertado Vean las que aparecen Las desayudas de Capcom A ver, es una cosa que me vendría muy bien ¡Uf! Si no me hubiese fijado antes en cómo funciona el arma, ¿sabes? Claro Pero, precisamente ¡Hoy va! ¡Cuidado! Que quita mucho No sé si ya me he dado cuenta Es que me despistan mucho cada vez que me aparece todo eso en pantalla, la verdad A mí me ha salido solamente lo de la araña ¡Ay! ¿Me puedes dejar un momento que...? O sea, me ha ido bichos vasijas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te va a enterar! ¡Te ha tirado una vasija! ¡Mi minanza va a ser terrible! ¡Ah, ahora te vas, eh! ¿Sabes lo que te conviene? ¡Ha tirado una vasija, tío! ¡Qué mal educado! Bien Justo lo quería Tengo que intentar estampar al bicho contra una pared Por aquí había un mineral, por cierto Lo has visto, ¿no? He cogido uno antes No sé si al que te refieres Pero... Aquí había el Talita y Zapirolita ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Rápido, afilen! He visto a un pobre Hermitaur paralizado No habrás tenido todo algo que ver, ¿verdad? ¡No! Yo no tengo palabras ir Yo tengo stun Ah, vale, entonces debería estar stuneado ¡Toma, tontito! Oye, la musiquita también es la antigua clásica de este sitio, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Oh, pero en serio, tío! ¡Maldito bicho! ¡No! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto tiene muy mala pinta! Lo he dicho Y se ha cumplido Tenía muy mala pinta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Maldito bicho! ¡Ay! ¡Yo no lo vea eso! ¡Si es de mi la stun, sí! ¡Pero cómo estudia el maldito! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Maldita sea! ¡Me ha pasado por encima un trolebuco! ¡Todo te vas a enterar! ¡Me ha pasado un trolebuco por encima, tío! He visto los bichos... He visto los bichosos que hay en la pared De un color diferente Bueno, empezamos bien ¡Está abriendo! ¡Está abriendo! ¡Sí, sí! ¡Estuve pegándole! ¡Que yo tengo que hacer cositas! Creo que te tiene cariño, ¿eh? Porque va por ti ¡Pero bueno! ¡Hombre, ya está bien! ¡Ay! ¡Pero si tienes que dejar de pegarme a mí! Tiene la dices que los tunea a Scoob, ¿eh? No los tuneo yo Bueno, la fiesta otra vez, ¿no? Ha rugido un poquito mirándonos tímidamente Que tengo que afilar, ¿eh? Estoy con afilado amarillo ¡Uy! ¡Te has tirado un jarrón! ¡A mí no! Pues si me la ha tirado a mí Tiene muy mala puntería Aquí había un mineral Sí Puesto a mi lado Sí, estoy en ello Estoy afilando y ya ¿Y el otro que estaba? ¿Por arriba o por otra cueva? Estaba por aquí dentro Entre los matojos de uno de los laterales Detrás de Kurujaku creo que era Sí, de hecho yo lo tengo otra vez Aquí Vale, no voy a meterme ahí todavía ¿Qué tal de ultralita? Ese es el mío, ¿no? Esta ultralita Nosotros seríamos de ultraman, ¿no? Esta alita lo necesito Perfecto Me falta una zafirolita Y ya podría hacerme la armadura De ese bicho No será perfecta Pero ya va a ser más eficiente Que esta en cuanto a defensa No, 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 no Aunque también podría hacer su arma Así como posibilidad Hombre, la posibilidad siempre está ahí Dios ¿Será que es? Es nuevo ese ataque que ha acabado ¿Qué? ¿Y este pasaduto de los cristalitos? ¿Qué minerales? Te acaba de tirar una piedra en plan Carvalita A estas alturas Uy, hay un tobogán ¿En serio? ¿Te puedes tirar? A ver Hostia, sí que te puedes tirar, ¿eh? ¿Estaba intentando tirarnos piedras al agujero? Puede Puede Y... ¡Pam! ¡Ay! ¿Cómo es posible que me haya hecho daño eso? La pregunta no es ¿Cómo es posible que me haya hecho daño? Sino ¿Por qué? ¡Oh! ¡No! Las garritas no se le rompen a este tío, ¿eh? Hoy Está un poco pesado con el... Tema garritico Oye ¿Estos huevos de qué bicho son? Bueno Pues no lo sé De algún guay verde la zona ¡Es un huevo premium! Yo esto me lo llevo ¿Cómo que premium? ¡He encontrado un huevo premium! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Madre! ¡Esto tiene que costar un montón de dinero! No sé, ¿eh? A mí me parece que... No tanto como tú te puedas pensar ¡Drod! Vamos a llevarnos bien Oye Ese garrón que lleva este Kuryaku ¡Que es de Diamantium! Porque le he pegado como 12 hostias Y no hay manera de romperlo, ¿eh? ¡Eseguida estoy contigo! ¿Esto dónde se deja? ¡Madre mía! Si el tío al final se llama huevo premium y se ha quedado tan ancho Sí, 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 sí A ver, ahí Huevo de Wyvern premium Es de la mejor calidad La tortilla para la noche La cenita, ¿no? Para después de que nos parta la cara del Kuryaku Oye, aquí Están dando adoraciones para que venga ¿No es por aquí? ¿Dónde estaba lloviendo? ¡Estamos fuera! En serio Pero si estuviera suyo Vaya, parece que te ha cazado en pleno salto, ¿eh? ¡Está hambriento! ¡Estás tuneado! ¡Rayos! Se has tuneado antes de tiempo Este me ha venido muerto La tontería Dios, se acaba como una hostia de 300 No sé Las garras no hay quien se las parta, ¿eh? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Se ha quedado enganchado! ¡Aprovechemos! La hostia fuerte se ha comido la piedra Y le ha hecho 9 ¿Se ha quedado dormido? ¡Esto va a ser increíble! ¡Hemos repetido la misma que antes, tío! Solamente que esta vez ha sido tú El que ha dado golpe de gracia No, si es que antes También estábamos pegando a los dos Ha sido trabajo en equipo ¡Madre mía! Entonces es igual la acumulación de sueño del arma que lleva mi canine Es un buen tempoizado pasar cuando va a morir, ¿eh? ¡De momento! Tengo curiosidad ¡Qué urgente va a venir! Hemos tardado unos 15 minutos a approach Sí Pero entre hablar con la herrera y tal Ya estamos en mente Ah, no, no, pero me refiero que Más o menos está durando Lo de un bicho del rango alto A final del rango alto Sí Los enemigos Las luchas están siendo más peligrosas, también diré ¡Madre mía! ¡Qué sitio más épico, ¿no? ¡Una colonia única de setas! He llegado a la cima ¡Oh, Dios! ¿Y qué había? Una colonia de setas única Vaya Pensaba que habría un cráter En este lado, ¿no? ¡Gema frágil de Wyvern! ¡Vámonos! ¡Oh, qué suerte! A ver, me han dado Esquirla de Kuluyaku Gruesa escama lechosa de Kuluyaku Mucho más fuerte de lo que aparenta Gran pluma de Kuluyaku Enorme pluma de Kuluyaku Sus vivos colores la hacen muy atractiva Gema frágil de Wyvern Gema de gran pureza estrella de un Wyvern pájaro Frágil y difícil de cortar Piel gruesa de Kuluyaku La gruesa piel de Kuluyaku Sirve para hacer prendas y armaduras muy resistentes ¿Y el pico perforado colosal? Es lo que me han dado por rotura Pico perforador colosal Pico de calidad de Kuluyaku Capaz de romper tanto huevos como caparazones ¡Qué poquito de RC subimos con estas misiones! Si estemos en rango maestro Lo toma como que es Muestros débiles 3.621 cenis me han dado De hecho más que 15 hemos dado 10 minutos en matarlo Pues... Entonces hemos estado 10 minutos de chachara Más o menos A ver, tenemos una conversación Hay novedades que te conciernen Se trata de la aldea de Kamura Aunque es cierto que Frenzy no ha acabado del todo Tu aldea ha salido prácticamente indemne gracias a ti Por eso Fugen el anciano ha recomendado Que el gado y Kamura estrechen lazos Y aumenten su colaboración Lamentablemente Hay una pega Un tetranadón está haciendo de las suyas en la jungla Como resultado Desplazarse entre nuestras tierras Está resultando difícil Nuestros caballeros se iban a encargar de la amenaza Pero Fugen sugirió que lo hicieras tú Si tanta fe tiene en ti Confío en tus capacidades ¿Te importaría preguntarle a Chichae Los detalles de la misión? Interesante No sé si hablar con Chichae Para poder coger misión Sí, vamos a hablar con ella un momento Porque así nos quitamos esas conversaciones Si queremos hacer alguna cacería o algo Claro A ver Escúchame Maestro Spins Aunque sea princesa Soy yo quien asigna peligrosas misiones a los caballeros Me preocupa eso Debo admitir que es frustrante no saber cazar Y no poder proteger a los tuyos Sin embargo Hace poco me llegó una carta de rondín En la que decía que no solo al cazando Se protege a tus seres queridos Me hizo sentir mucho mejor Parece ser que lo dijo Fugen El anciano de Kamura Parece tan fuerte y amable Ojalá algún día sea como él Chich, deja de fantasear Ahora estás al cargo de las misiones Eh, perdona Me he dejado llevar por la imaginación Quería decirte que tengo una misión Que atañe a Delgado y a Kamura Se trata de una misión urgente Sé que cumplirás con tu misión Y confío en que te honre aceptar dicha carga Contamos contigo Misión urgente Bloqueo de Tetranadón Interesante Bloqueo de Tetranadón Bueno Esta será la del siguiente episodio Sí Solo da 9000 Solo da 9000 Y estamos exponiendo nuestras vidas Con tan bicho super peligroso Que potencialmente nos puede reventar Esto es una No, no Es que A ver Va a haber otro carrito seguro Escucha Llevamos un carrito por misión por ahora Va a haber otro carrito seguro Vamos a carrito por misión Lo cual es preocupante Pero ¿Sabes por qué? Porque Ahora tenemos el chip De que con estas armaduras Nos hemos enfrentado a todo Claro Pero a ver A mí es que no sé Yo me he muerto Mi primer carrito no fue por Que me hiciera muchos años Sino porque usé un cortoptero Me levanté demasiado pronto Y me comí una hostia Dextra El ansia Madre mía En fin Mientras Tornak Intenta animar a la gente Que no le hacen mucho caso Por lo que veo Yo me voy despidiendo Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente En el canal de Tornak Adiós Hasta luego